Cuéntame, ¿a ti te gustaría disfrutar del espiritual, sentir el más allá, tener proyecciones astrales increíbles, pero es difícil encontrar la técnica correcta, el momento que puedas concentrarte y el lugar ideal? Bueno, si es esto, te voy a contar un algo buenísimo. Nosotros estamos haciendo en la IAC, Academia Internacional de la Conciencia, un retiro en nuestro campus de investigación exclusivamente para ayudar a las personas a salir del cuerpo, sentir sus energías, sus chakras y entender sus habilidades más allá del cuerpo físico. Nosotros de la IAC tenemos décadas de experiencia con la enseñanza de este tipo de temas, técnicas exclusivas que hemos desarrollado. No te pierdas esta oportunidad, el retiro será ahora en el mes de abril. Todavía tienes tiempo si quieres para aprovechar el descuento. Vamos y yo espero verte ahí en el campus de la IAC. Magnífico lugar, excelentes energías. Te aseguro que te va a recordar de esta experiencia por toda tu vida. Contáctanos y te damos todas las informaciones. Hasta allá.